Acompañando una feria más de Semana Santa en Plaza Independencia, acompañando a la Asociación de Artesanos Independientes. 30 están que van a estar, hay artesanos que aún están llegando, porque recién hoy estamos empezando. Lo vuelvo a decir como lo decimos siempre, para nosotros los artesanos son parte de la cultura viva de los pueblos. Vamos a acompañar con una serie de espectáculos esta semana, desde hoy hasta el sábado, que vamos con folclore, tango, coro el viernes y cumbia el sábado como para terminar bien arriba la fe. Tenemos para ofrecerle en esta oportunidad más de 30 puestos con cuero, tejidos, madera, distintos tipos de materiales en mate, pasta, piedra. Está muy variado. Generalmente nosotros apostamos porque el público de Trelew siempre nos acompaña también. Siempre elige una artesanía a la hora de regalar o regalarse, nos elige. Y los precios obviamente totalmente accesibles, también nos hemos modernizado con el manejo de mercado pago y el uso de tarjetas de crédito y débito.